Hola amiguitos, bienvenidos de nuevo al canal Nozma Jugueteros El día de hoy vamos a abrir esta pieza, este set de la serie Especiales Plus Son niño y niña, parecen juegos de playa, con sus juguetes para hacer castillos de arena La cajita un poco maltratada, pero lo que importa muchas veces también es el contenido que esté completo Vamos a abrirlo, cuidado de no estropear un poco más la caja de lo que ya está Hay que recordar que en el coleccionismo de Playmobil, muchos de los que nos dedicamos a coleccionar o continuar estos juguetitos También a veces tratamos de conservar lo que es el empaque, ya que se puede ofrecer Aquí tenemos el librito publicitario de los diversos sets Es un libro, un folletito donde vienen varios mundos de Playmobil Muy bien, vamos a abrir la bolsita, vamos a ponerlo por aquí Vamos a abrir la bolsita, el contenido Yo por lo general siempre hago esto para que caiga todo y no estropea algún material Muy bien, órale Muy padre Esto es lo que viene siendo como un tipo arenero Aquí en el paraguas Este es el bastón del paraguas, el que vamos a colocar Un poquito resbaloso Es un set nuevo, pues está un poquito, a veces un poquito resbalosito Muy bien Aquí están los dos personajes El niño y la niña Muy bien, vamos a proceder a armarlos rápidamente Estos parece que son como unos flotadores, ¿no? Vienen con una depresión aquí para poder hacerlo un poco maleable Hay que recordar que van a entrar algo como a presión Entonces, colocamos Ahí está, está un flotador Y al parecer nada más tiene un flotador Acá viene el otro Recordar que en el video anterior les comentaba que En Playmobil a veces era muy difícil que faltara una pieza Por el contrario, por el contrario, este Trae por lo general unas cuantas sobrantes Puede traer un sobrante, ¿no? En lo personal comentaba que no me había tocado Que me faltara ninguna pieza Por el contrario, sobrar Pero, haciendo memoria Recuerdo que una vez en un set de un policía Faltó la pistola Cuando volví a adquirir la misma El mismo modelo, la misma pieza También Entonces, a lo mejor hay fuego A lo mejor falta problema de embalaje de la fábrica O no sé Ok, esta es la cubeta Ya la armamos Aquí están las piezas Que es como un cepillito Hay que recordarnos que cuando estaban en la arena Hacen su cepillito Su rastreo de tierra, de arena Y sus castillos Bien, vamos a ponerle Lo que son las aletas en los pies Aletas de buceo Que tiene este niño Aquí va la izquierda La derecha Igual En algunos Se identifica cuando es izquierda y derecho En este caso, ¿no? En este caso, bien similar Se puede colocar en cualquier lugar El equipo de snorkel Es del niño Lo colocamos aquí la pieza En el visor Y posteriormente se lo ponemos Insertado aquí en la cabeza Aquí está Perfecto, listo para ir al agua Hacer prácticas de snorkel La niña trae como un paliacatito Un gorrito Se lo colocamos Y estos son los castillos Ya vienen los castillos Ya vienen los castillos de arena Aquí vienen unas guías Probablemente aquí es donde los van a colocar En el mismo arenero Esta bolsita, amigos Con cuidado de no extraviarlas Vamos a abrir Son unas pequeñas conchitas Hay que recordar que en la arena Sacamos conchas Y nos sirven a veces para nuestros castillos Cuando los estamos formando O los estamos construyendo Ahí está Lo vamos a colocar Encima del Del folleto de piezas Para que se mire Sobre el salón de lo blanco Aquí está, amigos Listo Quedamos con el set De niños de la playa Vamos a colocarlo Listo, amigos Este es el set de la playa De los niños Jugando, armando castillos Bueno, amigos Si les gustó A él les encargo Le dan un link Un link Y estamos pendientes Para el siguiente video Se los encargo Tengan un buen día Listo, mis amigos Aquí les dejo el set De los especiales Plus 9085 de Playmobil Los niños jugando en la arena Haciendo castillos Si te gustó Dale Dale un Le Muy bien, mis amigos Aquí les dejo este especial Plus De Playmobil 9085 Los niños en la arena Jugando Haciendo castillos Si te gustó Le das un like Y síguenos esperando Para el próximo video En nuestro canal Nos más jugueteros Buen día